Nos trae por defecto entonces Joomla, esta cara, este diseño sencillo, como ven no acá no hay ningún contenido, nos trae por defecto siempre un menú, un menú principal que es donde está el enlace al home como tal al inicio al index y nos trae el formulario de acceso que es un módulo preinstalado o preestablecido como tal en Joomla. En el cual nosotros usuarios pueden loggearse incluyendo el admin. Entonces acá tenemos el menú principal, acá tenemos la lista de menú, gestor de menú, podemos acá añadir un nuevo menú o acá directamente gestor de menú para listar la cantidad de menús que hemos creado, de ítems de menú que hemos creado. En este caso tenemos un ítem que es menú principal, si dan cuenta acá tenemos creado un menú principal y dentro de esa categoría menú principal tenemos un enlace inicio. Ese le hace inicio, es este que tenemos acá, inicio, que por defecto viene establecido, ya les dije, ¿cierto? Y si nosotros hagamos clic para editar, damos cuenta de que nos muestra el tipo de elemento de menú que es igual al archivo destacado. Acá dice archivo destacado porque acá seleccionamos nosotros dándole clic y nos mostrará acá una pequeña ventana modal donde nosotros podemos seleccionar el tipo de elemento de menú que vamos a trabajar con ese enlace, con el enlace de título inicio, con título inicio. Entonces nosotros acá podemos seleccionar una lista de las categorías de contacto, en el caso de que queramos enlazar este link a contactos, por ejemplo, un contacto único, un contacto destacado, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver más adelante. Este enlace como está al inicio está enlazado. Veamos. Está acá enlazado a artículos destacados. Listo. Y nos presenta, además de eso, el título que queremos mostrar del menú, un alias, que este de alias no se va a mostrar como tal en la página. Este sí, título o menú, sí, es el que va a mostrar. Acá tenemos una nota como, algo así como una descripción como tal de este menú. Lo muestra con un pequeño enlace. El enlace como tal de nuestro, o sea, le dirá, ¿sí? El estado actual que es publicado o despublicado o lo podemos eliminar. Tiene un acceso, un acceso es público, registrado o especial. Acá nos muestra los niveles que tiene de acceso, que es lo que les expliqué en el anterior video tutorial, en el anterior clase. Este, que era la parte de niveles de acceso, que podríamos agregarle a un, en este caso al sitio como tal. No a un usuario, sino al sitio Yomla como tal. Y este nivel de acceso, los podríamos utilizar en artículos, en menús y en otros elementos que podemos crear en Yomla. Aquí nos muestra la opción de donde queremos localizar este, este ítem de menú. En este caso, como solo tenemos un, un menú, una categoría de menú creado. Entonces, solo nos listará ese, esa, esa localización de menú. Acá tenemos el elemento padre, que podemos seleccionar. En este caso es el elemento rey del, del menú como tal, donde estamos. ¿Sí? Es el índex. Acá podemos organizar nuestros elementos. Pero como tenemos elementos de menú como tal, entonces no vamos a poder organizar esto, ¿cierto? Entonces, ahí nos genera una, una cantidad de opciones a configurar a nuestro ítem de menú. Que este es el que viene preestablecido en Yomla para la, para linkear al home como tal. Entonces nosotros podríamos acá, recuerden que estamos dentro de, eh, el ejército de menús. Desde el menú principal, estamos acá en el menú principal, entonces podemos agregar un nuevo, eh, el nuevo menú. Acá podemos nosotros seleccionar, por ejemplo, eh, artículos archivados. En el caso de que queremos nosotros enlazar ese link con algún artículo que tengamos, eh, ya creado. Obviamente como no tenemos creado un artículo, entonces no podemos ver el ejemplo como tal. Para eso entonces lo importante, lo primero que vamos a hacer es crear, eh, un artículo para ver el ejemplo en marcha. Entonces vamos acá a cancelar. Obviamente es el momento de nosotros agregar, eh, un nuevo menú. Antes de ir, por el paso de agregar un nuevo artículo. El paso es, voy a comentarles de que podemos crear un nuevo menú. Por ejemplo, vamos a crear un menú llamado, menú principal 2. Eh, esto ya es, eh, un nombre que le damos al sistema de menú, no sé, principal 2. Y una pequeña descripción. Cierto, entonces vamos acá a aplicar, o eh, pueden aplicar, nos guarda el menú como tal. Y, pero no nos, acá, no nos retorna a la pantalla anterior. Entonces lo que queremos es guardar y cerrar. Y ya nos retorna acá y nos muestra las dos, ya las dos, eh, categorías de menú que tenemos. Menú principal y menú principal 2. En este menú principal tenemos el enlace a index. Y acá en el principal 2 no tenemos ningún enlace. Entonces acá podemos crear un nuevo enlace. Para eso, eh, vamos a crear un nuevo artículo, como les había comentado. Entonces vemos acá a contenido. Acá en esta otra opción del menú. Que podemos acá, eh, listar los artículos actualmente creados. Como no hay ninguno creado, entonces debemos crear uno. Igualmente tenemos otras opciones que es gestor de categorías. Y los artículos destacados. Y gestor multimedia. Gestor multimedia. Este es el gestor donde nosotros podemos, eh, visualizar los, eh, las imágenes que actualmente tenemos en nuestro servidor. En este caso tenemos unas imágenes que son predefinidas de, eh, John Black como tal. Por ejemplo acá, este es el logo como tal que tenemos, eh, en nuestra plantilla. Tenemos acá un gestor de categorías. Que ya lo veremos en su debido, eh, momento. O ya les comento eso. Contenido esto. Acá en el gestor a añadir un nuevo artículo. Tenemos, por ejemplo, artículo 1. Aquí tenemos también, eh, aparte del título, tenemos la opción de alias. Que simplemente es, eh, Retener, eh, este, eh, este alias no será publicado como tal en, en, en el, en el, en el, en el, como tal. Eh, pero será un valor, o, por defecto. Yo me lo, 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 lo rellenara por defecto, eh, del, del, del título como tal, si. Y esto ya dependerá de cómo esté configurado el SEO en la configuración global del sitio, ¿cierto? Entonces podemos acá colocar un alias. Por lo general se agrega el mismo título como tal, artículo 1. Y aquí es algo que yo les quería hablar. Que para poder crear un artículo debemos tener una categoría, ¿cierto? Y esta categoría la vimos nosotros acá cuando la listamos en el menú, en el menú contenido, la parte de gestor de categorías. Y es ahí donde nosotros tenemos que agregar una categoría, categoría de la cual nosotros asignaremos nuestros artículos. Podemos crear varias categorías y a esta categoría nosotros les agregaremos los artículos. Entonces podemos a ver, podemos a guardar y cerrar, si nos permite guardar. Y no nos deja guardar porque tenemos que llenar todos los... Vamos a ver, vamos a guardar acá este texto de ejemplo. Ya tenemos nuestro WYSIWYG, nuestro editor de texto que en el configuración globales, nosotros lo mencionábamos, este WYSIWYG que les hablaba, les comentaba, que nos permite agregar, por ejemplo, negrilla, cursiva, subrayado y otras opciones que podemos incorporar en nuestro artículo. Artículo, tanto imágenes, por ejemplo, podemos cambiar de vista HTML, mira acá la vista HTML como tal, el código HTML, modificarlo, guardarlo y automáticamente nos insertará acá la modificación. Podemos guardar, guardar y cerrar. Y efectivamente no lo guardo. Y efectivamente no lo guardo.